El representante de la mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, Vicente Bello, expresó que el proceso de recolección del 20% de firmas requeridas para el referéndum revocatorio presidencial le exigirán al Consejo Nacional Electoral la activación de 4.000 centros de votación y en los puntos de mayor población ubicar cinco máquinas por centro. Bello resaltó que, vistos los presuntos abusos cometidos la semana pasada, deben privilegiarse todas las áreas metropolitanas de los principales centros urbanos del país, por lo que la distribución de las máquinas debe hacerse proporcionalmente. De igual manera, enfatizó que el artículo 72 de la Constitución no admite reglamentación por parte del CNE, las manifestaciones de voluntad podrán realizarse en cualquier parte del país y en las embajadas en las que están registrados los venezolanos que viven en el exterior. Destacó que la MUT solicitará la observación internacional de la OEA y de la UNASUR en el proceso de recolección de firmas del 20%, que corresponde a 3.894.148 electores. Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Notiminuto.